Este sábado 30 de septiembre el boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez hizo historia dentro del pugilismo a nivel nacional e internacional, al defender por tercera ocasión su marca de campeón indiscutible dentro de la categoría de los supermedianos, esto tras vencer a Germel Charlo. El triunfo estadísticamente engrandece aún más el legado de lo conseguido hasta ahora por el tapatío. Sin embargo, para muchos especialistas del boxeo y para los románticos del deporte, muchas de las gestas conseguidas por Álvarez carecen de algo más que ha caracterizado históricamente al boxeador mexicano. Para muchos conocedores y fanáticos de antaño, Canelo está lejos de mostrar lo hecho por leyendas como Julio César Chávez. Para muestra está lo visto precisamente en el duelo ante Charlo, combate que se llevó por decisión unánime tras 12 asaltos, pero que muchos piensan que se pudo haber acabado mucho antes ya que el estadounidense no resultó ser el reto que se esperaba para el mexicano. De hecho, si nos vamos a los números, Canelo tiene una larga lista de victorias por knockout, misma que no se ha renovado desde el 2021, cuando venció a Kalev Plant en el duodécimo round. Mención aparte merecen los dos últimos combates previos a Germel, en donde Álvarez consiguió sus primeras dos defensas de su campeonato indiscutible. En el primero de ellos en específico, se esperaba que el Canelo demostrara potencia, ya que defendería su monarquía ante Gennady Golovkin. El kazajo lamentablemente no mostró la calidad de otros años y parecía que era la oportunidad perfecta para el tapatío de demostrar de una vez por todas quién era el mejor de la trilogía. Canelo refrendó los cetros gracias a las tarjetas. Finalmente, John Ryder fue otro combatiente que, se piensa, pudo caer por knockout ante el de Guadalajara. A pesar del dominio y del apoyo de su gente, Canelo dejó vivir al británico. Estos resultados se suman a lo visto en otros combates de Álvarez, los cuales son señalados por el hecho de ser triunfos poco vistosos y ante gladiadores que se encontraban ya lejos de su prime. Tal parece que en el futuro próximo, nombres como David Benavides o Dimitri Vivol serán los próximos en la lista de opciones para el Canelo. De ser así, parecen ser una buena opción para que el tapatío demuestre su valía y entre de lleno en el gusto del exigente aficionado mexicano. ¿Y tú? ¿Cómo calificarías el desempeño del Canelo en su victoria ante Charlo? Deja tus comentarios y no olvides visitar clarosports.com Gracias por ver el video.